Y a matar a todo aquel que un día dijo que te amó Hola gente que tal, el día de hoy veremos como un grupo de payasos llegan del espacio exterior para capturar y asesinar a muchas personas Película de bajo presupuesto estrenada en 1988, cuya secuela, el regreso de los payasos asesinos del espacio exterior Fue cancelada por problemas con los derechos de la película Y si te preguntas por qué estoy haciendo este resumen, pues es porque estoy tratando de completar todas las películas clásicas de esta imagen Así que mejor ayúdame a identificar cada una de ellas Pero antes de comenzar no olvides de utilizar la aplicación de Magist TV, donde podrás encontrar todas estas películas Solo tienes que ingresar al link de la descripción, instalar la aplicación en tu Smart TV y buscar la película o serie que deseas Y bueno, sin más que decir, comencemos Esta historia inicia en el tranquilo pueblo de Crescent Cup, California Donde un viernes por la noche, varios jóvenes se divertían de lo más normal acompañados de sus parejas Aquí conocemos a Mike y su novia Debbie Stone Quienes luego de darse algunos besos, observan un cometa brillante pasar a toda velocidad El cual cae en las tierras de este anciano Así que de inmediato se dispone a revisar de qué se trata Pero lo curioso es que al llegar al lugar del impacto, encuentra una enorme carpa de circo O al menos eso parece Ya que al acercarse se puede ver la silueta de un payaso El cual aparece minutos después para capturarlo junto a su perro Por otro lado, la pareja también llega hasta el enorme carpa de circo Donde al ingresar se percatan de que en realidad es una nave espacial Con los mejores efectos de 1988 Luego de revisar el lugar, encuentran una habitación con varias bolsas de algodón de azúcar Los cuales contenían los restos del anciano y su pobre perro En ese momento aparece otro payaso llamado Rudy Llevando otro cuerpo recién capturado Quien al percatarse de los intrusos, los empieza a perseguir con una pistola de palomitas La cual efectivamente dispara palomitas Aquí también conocemos a Spikey Quien usando un globo crea un pequeño perro para poder seguir a sus presas Aún así, nuestros protagonistas consiguen escapar en su auto Para luego ir hasta la estación policial y contar todo lo sucedido Pero como es de esperar, los oficiales no creen en nada de lo que dicen Aunque debido a la insistencia de Debbie El oficial Hanson decide ir a revisar la supuesta carpa de circo Y mientras todo esto pasaba Los payasos asesinos del espacio van llegando lentamente al pueblo Para empezar a capturar a más personas Usando sus rayos láser Como este sujeto que es atrapado por Spikey Mientras que Rudy hace lo mismo en una tienda de abarrotes Más tarde conocemos a más de estos payasos Más tarde conocemos a más de estos payasos Como este llamado Fatso Que visita a una señora Vivo Que usa un collar de globos El gordo Hefty Y el pequeño Shorty Por otro lado Nos enteramos que Hanson Es el ex novio de Debbie Así que para su seguridad Decide llevarla hasta su casa Mientras que él y Mike Se dirigen a la colina Para revisar la supuesta carpa de circo La cual obviamente ahora había desaparecido Así que por esta razón Al creer que se trata de una broma Mike es puesto bajo arresto Pero curiosamente al regresar al pueblo Encuentran los autos de las primeras víctimas Llenos de algodón de azúcar Lo cual hace creer a Hanson Que algo raro está pasando Mientras tanto en el pueblo Un grupo de motociclistas Ven llegar al pequeño Shorty Montando su bicicleta Motivo suficiente para reírse Y burlarse de él Dejándonos con esta épica escena ¿Puedo tocar la bocina? ¿Puedo dar un paseo? ¿Me arrancarás la cabeza? Luego de esto Los ciudadanos empiezan a reportar Varios disturbios Ocasionados por payasos deformes Pero para el sargento Money Solo se trata de simples bromas Por parte de los niños Así que sigue sin prestarle mucha importancia En otro lado del pueblo Este payaso llamado Slim El cual tiene tres lunas en su traje Persigue con su motociclistas A uno de los pobladores Quien luego termina cayendo en un precipicio Simultáneamente El payaso Jumbo Deja algunas palomitas En un contenedor de basura Fuera de la casa de Debbie Donde minutos después Un trabajador de un restaurante Empieza a escuchar ruidos extraños Y al acercarse a ver Es devorado por unas criaturas Que salieron de las palomitas Enseguida Slim llega hasta una parada de autobús Donde empieza a dar un excelente show A un grupo de personas Quienes segundos después Son eliminados fácilmente En ese momento Hanson y Mike Se percatan de todo esto Y aunque intentan arrollar Al turbio payaso Este termina escapando Así que por esta razón Mike tendrá que ir a avisar A las demás personas Sobre estos seres del espacio Mientras que Hanson Tratará de pedir refuerzos Pese a que el sargento Aún no cree en todo Lo que está pasando Aunque no por mucho tiempo Ya que luego es visitado Por el payaso Jumbo Quien le hace una pequeña broma Así que por esta razón El sargento Money Lo encierra en la carceleta Junto a otros dos tipos detenidos Una mala idea Ya que en ese momento Se encarga de acabar con él De pronto Hanson llega A la estación policial Pero lo único que encuentra Son huellas de payaso Por todas partes Y al revisar el lugar Cuidadosamente Se percata de que hay Algodón de azúcar Cubriendo dos de los cuerpos Enseguida trata de retirarse Pero se encuentra Frente a frente Con Jumbo Quien ahora usa al sargento Como marioneta Y cuando estaba a punto De acabar con el oficial Le mete un plomazo En la nariz Provocando que este desaparezca Así es amigos Su debilidad Es la nariz Por otro lado Mike y los hermanos Se dirigen a la casa de Debbie Ya que creen Que está corriendo peligro Pero en el camino Se topan con los marcianos Del espacio Llevándose a todas las personas En algodón de azúcar Y mientras esto pasaba Debbie se encuentra Con pequeñas criaturas Que salen del inodoro Creadas a partir De las palomitas De los payasos Quienes tratan De acabar con ella En ese momento Se escucha la voz De Mike Llamando desde la puerta Pero cuando se dispone A abrir Se percata De que era nada más Que el payaso Slim Quien finalmente La termina atrapando En una enorme pelota Luego de esto Mike y los demás Llegan hasta la casa De Debbie Solo para ver Como Slim Se la lleva en su auto Y como el oficial Hanson Se encontraba cerca También se une A la persecución Minutos después El pequeño auto De los payasos Llega hasta Un parque De diversiones Ya que al parecer Su nave Había cambiado De posición Y aunque el guardia Trata de detenerlos Del pequeño auto Salen varios payasos Slim Chubby Vivo Rudy Y por último El pequeño shorty Quienes lanzan pasteles Al guardia de seguridad Ocasionando Que este se derrita Más tarde Hanson y los demás Llegan hasta ese lugar Así que de inmediato Empiezan a revisar Las instalaciones Siendo los hermanos Los primeros En caer En una de las trampas Donde dos turbios Payasos Mujeres Los estaban esperando Aunque en vez De asesinarlos Prefieren darle Mucho amor Mientras que Mike Y el oficial Hanson Llegan al cuarto De algodón de azúcar Que ya conocemos Donde se percatan De que estos payasos Se alimentan De la sangre De sus víctimas Consumiendola A través De estos sorbetes Luego de esto Nuestro protagonista Encuentra la pelota Donde se encontraba Debbie Pero cuando intentan Escapar Son perseguidos Por todos los payasos Y si eso No es suficiente Aparece el líder De los payasos Llamado Jojo El Clausila Dando inicio Al enfrentamiento Final En ese momento Los refuerzos Llegan al lugar Justo cuando La nave De los payasos Empieza a retirarse Y cuando creían Que también habían Perdido al oficial Hanson Este usando Su placa Revienta la nariz Del enorme Clausila Provocando Que este Se destruya Junto a la nave Dejando caer Solo el pequeño Auto de los payasos De donde sale Nada más Que el oficial Hanson Junto a los Dos hermanos Y la película Y la película Termina con Nuestros protagonistas Embarrados De pastel El cual Como sabemos Derrite a las personas Algo que nunca Sabremos Ya que como dije Al inicio Su secuela Fue cancelada Y bueno gente Hasta aquí el video De hoy No olviden Suscribirse E instalar La aplicación De Magist TV Yo soy Red Nos vemos Y a matar A todo aquel Que un día Dijo Que te amó